¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo donde les invitamos como siempre a repasar con nosotros aquí en Radio Televisión Mogán toda la actualidad que nos ha dejado esta jornada de 24 de julio. Muy centrados en esa sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán que se celebraba ayer y como ya les habíamos comentado les ofreceremos más detalles de cómo se ha desarrollado toda esta sesión ordinaria con diversos asuntos recogidos en el acta, sobre todo muy centrados en la adhesión al Pacto Social, Político y Económico por la Educación del Consejo Escolar de Canarias. Se trata de un proyecto planteado con objetivos a corto, medio y largo plazo evaluables en el tiempo que parte de la concepción de Mogán como un escenario educativo de primer orden en el que se debe desarrollar el proceso participativo. Dicho proceso pretende servir por un lado como hoja de ruta para las instituciones implicadas y además como modo de establecer sinergias entre todos los agentes educativos del municipio aspirando a producir un efecto de reconocimiento y unión en todo el ámbito educativo. También se deberá promover la construcción de un espacio educativo específico atendiendo en este caso a la particularidad de Mogán y fomentando el conocimiento y respeto del hecho cultural de Canarias. Por supuesto también nos centramos en otros asuntos recogidos en ese acta, sobre todo por vía de urgencia se presentó la modificación del régimen retributivo de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Se va a ver reducido su salario bruto anual debido a la disminución en 400 habitantes de la población de Mogán. En total se verá reducido de 55.000 euros a 5.000 divididos en 14 pagas. Se aprobó con los votos a favor del grupo de gobierno y la abstención del Partido Popular. Estos eran algunos de los asuntos más destacados del acta que se vivía ayer en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán a partir de las 9 de la mañana. Pero también nos centramos en las fiestas del Carmen después de esa programación intensa de fin de semana que nos dejaban. También tenemos otras actuaciones, por ejemplo, ahora mismo se está viviendo una escala nifi infantil en la Plaza de las Gañanías a partir de las 9. Es decir, ahora mismo se está viviendo esa escala nifi y también mañana a partir de las 7 de la tarde en la cancha municipal Tiempo para el Deporte con un partido de fútbol Sala Femenino. Más actuaciones en esa fiesta del Carmen que hasta casi finales del mes se va a poder vivir en el municipio de Mogán. Ni más asuntos porque los 7 centros educativos que cuenta el municipio están viviendo actuaciones de reforma y acondicionamiento por parte del Ayuntamiento con una partida de 250 mil euros para estas actuaciones enmarcadas en las obras de reforma, acondicionamiento y mejora de los centros educativos del municipio de Mogán. En total son 7 de los centros que están viviendo mejoras en las infraestructuras y que se van a realizar durante estos meses de verano para que no coincidan con las actividades lectivas. El plazo previsto para su finalización será a finales del mes de agosto. Son la adecuación de dos nuevas aulas que hemos tenido que edificar de alguna manera para poder albergar a los dos nuevos ciclos de formación profesional que comenzarán en el mes de septiembre en este centro. Además, otra de las obras que también son necesarias e imprescindibles en este centro es el acondicionamiento, la reforma de los vestuarios y de los baños del pabellón. Con estas dos actuaciones pretendemos mejorar las instalaciones de un centro que abarca la formación no solo de secundaria y bachillerato, sino también la incorporación del nuevo alumnado de formación profesional para poder atender las necesidades y la demanda de este alumnado. Donde también reformaremos los baños de la planta baja, los baños de primaria, también que tienen unas necesidades importantes de reforma y de mejora para adecuarlo, no solo a atender las necesidades del centro, sino también a adaptarlos a la normativa vigente. Se va a construir también una rampa de acceso para la parte infantil, se va a sustituir las ventanas de la zona infantil, se va a proceder a pinturas, reparaciones eléctricas y también una carpa que se va a instalar para dotar de sombra la entrada del centro. Y vamos ya con otras noticias en el ámbito autonómico porque la sanidad en Canarias se encuentra ligeramente de enhorabuena al haber visto reducidos los tiempos de espera para los pacientes para poder intervenirse quirúrgicamente. Ayer se conocían estos datos a través de la mano de la Consejería de Sanidad que reconoce una ligera bajada en esas listas de espera correspondientes al primer semestre de 2018. Unas cifras que revelan que los isleños tienen que esperar un mes menos para poder ser intervenidos quirúrgicamente al reducirse en 30 días el plazo, lo que ha favorecido también un número de pacientes menos, un 50% menos entre enero y junio y que alcance los 27.165. Los buenos resultados se extienden a todas las especialidades y a todos los centros hospitalarios de Canarias, aunque no obstante la comunidad continúa ocupando el puesto 17 en el ranking nacional. Tanto el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, como el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, han hecho públicos los datos sobre las listas de espera en la sanidad canaria entre enero y junio de 2018. Unas cifras esperanzadoras para los pacientes canarios que tienen que esperar 146 días para una intervención, 30 días menos que en el semestre anterior. Y vamos ya con noticias en el ámbito político porque el nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, podría tener problemas con el máster de la Rey, Juan Carlos I. Según esta universidad, ha informado a la jueza del denominado caso máster que no encuentra los únicos cuatro trabajos que presentó el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para aprobar su título de posgrado en una providencia fechada este mismo lunes y a la que ha tenido acceso la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, señala que la representación procesal de la universidad les envió un escrito el pasado 20 de julio informando del máster de Casado y de que no encuentra estos únicos cuatro trabajos del nuevo líder del Partido Popular. Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica para mañana. En vertiente norte de las islas de mayor relieve, por debajo de unos 700-800 metros, nuboso abriéndose a amplios claros en las horas centrales del día y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto, poco nuboso despejado, con intervalos matinales en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas mínimas, el ligero ascenso. Y en Gran Canaria, en vertientes norte, por debajo de unos 700 metros, nuboso abriéndose a amplios claros en las horas centrales del día y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto, poco nuboso despejado, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Y la previsión meteorológica este miércoles 25 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 21 grados, máximas de 29. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde muy pendientes de todo lo que ocurra en Mogán y también en todo el archipiélago. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. ¡Gracias!